Maybe you should pull the fucking trigger ¿Por qué libre? Porque la mayoría de jugadores tienen otro tipo de puntería y nos va a ayudar Como veis estoy al lado de las instalaciones Aquí os muestro un garaje que yo me he comprado cerca de las instalaciones Por si quisierais hacerlo de manera masiva, que sea mucho más rápido Aunque yo inicialmente voy a duplicar un solo coche para demostraros como se hace Como veis lo que hago es llamar al mecánico Y a ver, las instalaciones tienen que estar totalmente llenas, 7 vehículos Y en este garaje, que es el garaje donde tengo la misión de los golpes de Leicester Yo lo por ejemplo lo tengo en Eclipse 1 ¿De acuerdo? En ese garaje donde tenemos los golpes de las misiones de Leicester Es en el que tenemos que colocar tantos LG RH8 como queramos duplicar Los LG RH8 los vais a conseguir por 0€ o bien en Legendary Motorsport o en Venice ¿De acuerdo? Una vez tenemos todos nos venimos con un vehículo cualquiera que sea nuestro y que sea de otro garaje Y lo dejamos fuera de las instalaciones y nosotros entramos a las instalaciones a pie ¿De acuerdo? Y una vez dentro de las instalaciones lo que vamos a hacer es buscar en el apartado de amigos Vamos a buscar a cualquier persona que sea amigo nuestro, que esté en la Play y que esté jugando a GTA V Lo único realmente importante es que tenga un modo de puntería distinto al que nosotros tengamos Para que nos salte una alerta, ahora lo entenderéis mejor Pero no es necesario que sea ninguna puntería en concreto Por eso como veis, yo os he dicho, yo me he colocado puntería libre Porque el 95% o 98% de los jugadores siempre tienen una puntería existida ¿Vale? Entonces, me voy al apartado de amigos, como veis, voy a esperar a que cargue la lista Y una vez nos cargue la lista, voy a coger cualquier amigo al azar que esté jugando a GTA V Online ¿Vale? Y voy a dejar preparada esta pantalla en unirme a él Ahora os explico como hacerlo, yo voy a coger el primero que veis, Aaron Y a ver, una vez que me carga esta pantalla, pulso una vez dirección hacia abajo, una derecha, una abajo Y aquí en la carátula le doy X Me quedo en esta pantalla de unirme y aquí hago dos veces rápido botón PS ¿Vale? Una vez que lo tenemos ya preparado, volvemos al juego Y nos vamos a la parte trasera del Avenger Y una vez hemos accedido al Avenger, lo que hacemos es correr hacia el fondo En el fondo está lo que es el acceso a la cabina donde se pilota el Avenger Entonces, cuando lleguemos a esta puerta, aquí lo veis en la parte superior izquierda que pone entrar a la cabina Pues aquí ya estaríamos colocados Una vez aquí, lo mismo, dos veces botón PS para volver aquí Vamos a pulsar unirse y muchas veces X para que se nos ponga la pantalla en negro Aquí lo dejamos La primera alerta la aceptamos con X, la segunda la cancelamos con círculo Y si todo ha ido bien, como veis salgo fuera del Avenger Una vez que salimos fuera del Avenger, seleccionamos la misión de continuar el golpe de Lester Y la aceptamos Como os he dicho anteriormente, yo tengo esta misión de los golpes en el apartamento En el ático 1 de Clipset Towers ¿Vale? Y una vez que aparezcamos, vamos a aparecer en la sala de los golpes En la sala de la preparativa de los golpes Como veis, yo lo cancelo con círculo Y al salir del apartamento, no voy a salir del apartamento Voy a irme directamente al garaje Esto sí es importante Como veis, pone salir del apartamento Y no, yo le doy a entrar directamente al garaje Como veis, está todo como muy blanco, muy iluminado Y esto es debido al bugueo ¿Vale? Esto es una señal de que lo estamos haciendo todo correctamente Una vez en el garaje, como os he dicho Tengo LG retro Perdón, LG RH8 ¿Vale? Que os voy a mostrar ahora, pulsando flecha de dirección hacia abajo Ahí lo tenéis LG RH8 Y otra cosa que no habíais visto Que lo estoy haciendo en una sala por invitación Yo solo ¿Vale? Entonces me meto en el coche y simplemente acelero Como estamos bugueados, va a ocurrir esto Vais a ver la cinemática del garaje Pero de repente, estamos en la puerta de las instalaciones ¿Vale? Una vez estamos aquí Lo único que tenemos es que dar marcha atrás Y con las instalaciones llenas, aceptar la alerta Para sustituir este vehículo por otro Y este vehículo lo vamos a sustituir por aquel Del que queremos obtener una copia Si tenéis LG retro, es el coche que yo os recomiendo Que es este mismo vehículo, el RH8 Pero personalizado y tuneado al máximo en Venice Porque es el coche que más dinero nos van a dar Si no tenéis esto, pero tenéis un Proto, un T20, un Osiris Que habéis comprado vosotros Importante esto, ¿vale? Lo que podéis hacer es duplicar el coche que tenéis Para vender el original y quedaros con la copia Yo lo voy a hacer con ese retro que habéis ahí marcado ¿Vale? Y ahora os voy a mostrar, que además para que se vea claro Que es una matrícula totalmente personalizada O sea, totalmente limpia, ¿vale? Os voy a mostrar la matrícula que tiene el coche Y la matrícula que tiene el coche es una matrícula Que llamamos Fantasma Es una matrícula totalmente negra Pero sin ningún número, sin ninguna letra, sin ninguna numeración ¿Vale? Ahí la estáis viendo Totalmente blanca, ¿vale? Bueno, pues vamos a coger, nos vamos a subir en el coche Que queremos duplicar y vamos a acelerar Una vez salgamos fuera de las instalaciones, ¿vale? Lo que haremos será bajarnos del vehículo Y llamar a nuestro centro de operaciones Mientras que el centro de operaciones viene Yo lo que voy a hacer es mostraros Porque ya hemos conseguido la matrícula, ¿vale? La matrícula, como os he dicho, es totalmente limpia Y es porque ha adquirido la misma matrícula Que tenía el RH8 Que hemos cogido del garaje del ático 1 de Eclipse ¿Vale? Entonces es una matrícula que no se ha vendido nunca Que podríamos vender sin ningún problema Vale, una vez que ya veis en el minimapa Que me aparece esa parabólica Es que ya está el centro de operaciones Lo que hacemos es llevar el coche hasta el centro de operaciones Y ahí introducirlo en el centro de operaciones Es importante que el centro de operaciones esté vacío Yo sinceramente lo he hecho mal Pero como lo hago un poco cogido de tiempo No he querido volver a grabarlo Entonces os lo explico A mí me va a saltar una alerta De que el centro de operaciones está lleno Que si lo quiero sustituir le voy a decir que sí Pero esto normalmente no hay que hacerlo ¿Vale? El centro de operaciones tendría que estar vacío Y el coche, una vez que doy clic derecha Entrar directamente al centro de operaciones Vale, una vez lo tenemos dentro del centro de operaciones Ya hemos guardado la copia Digamos que ya consta que este es un LG retro Y que es nuestro Pues a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es Volver a subir al vehículo sin bajar del camión No volvemos a subir al vehículo Nos bajamos Y ya le vamos a llevar a almacenar A guardarle en el garaje que queramos tenerle O si quisierais ir a venderlo Podríamos ir a venderlo directamente ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es guardarlo en un garaje Que os he mostrado al inicio del vídeo ¿Vale? Para que vierais que cerca de cada instalación Hay algún garaje cercano Entonces, si queréis hacerlo de manera masiva Como os decía antes Lo ideal es que tengáis una casa O un garaje con unas cuantas plazas libres Así yo no tendría que volver a la ciudad Ni nada similar Lo que hago es que almaceno este vehículo en el garaje Del mismo garaje en el que almaceno este vehículo Cojo cualquier otro Y me acerco hasta las instalaciones Y vuelvo a iniciar el proceso Dejo el coche fuera Entre las instalaciones andando Una vez dentro selecciono una persona Que esté jugando online ¿Vale? Cuando lo tengo preparado Pues me meto en la parte trasera del Avenger Me voy hasta la puerta de acceso a la cabina Ahí vuelvo a llamar a otra persona Hago el bugueo Me voy a... Llamo al Esther Para la misión del Esther Etcétera Bueno y solo quiero aprovechar también Para deciros Con total sinceridad Que se podría hacer masivo como os digo Y podríais hacer 20 coches si quisierais Sin cerrar el juego Y aprovecho también Por algún motivo Yo sinceramente creo que es debido a las políticas de Youtube Y a los fallos que están teniendo las notificaciones Estoy teniendo en los últimos videos que he realizado Estoy teniendo el mismo apoyo que tenía cuando tenía 900 suscriptores Y ahora estamos cerca de los 2.200 Entonces os voy a pedir por favor Que si os gusta el contenido que os subo Los videos son de vuestro agrado Los trucos siempre os funcionan Que ya me lo comentáis Y lo entendéis Explica de manera que Que podéis realizarlo con facilidad Y además si os gusta Que por favor dejéis un comentario No solamente lo veáis Dejad un comentario Y si os ha gustado por favor Pulsad ese botón de like Sé que no entendéis que pidamos esto Porque ningún Youtuber cobra por esto Pero la realidad es la siguiente Yo no tengo nada que esconder Y os lo digo Si un video tiene muchos mas comentarios Y tiene muchos mas likes Esto ayuda a que el video se posicione mejor Que un video se posicione mejor Significa que va a ser mucho mas Osea que se va a ver mucho mas Y se va a visitar mucho mas Y como os digo es un canal joven Yo quiero ganar suscriptores Y sobre todo Quiero que volvamos a lo que teníamos Antes con 900 suscriptores Tenía 800 visualizaciones Y ahora con 2000 tengo 400, 500 Bueno pues simplemente esto Pediros vuestro apoyo Para que esto cambie Sé que lo vamos a conseguir Si os gusta el canal Y nada mas que deciros Espero que os haya gustado el video Porque como sabéis Esto lo hago siempre Para vosotros jugadores Un saludo